Hola, bienvenidos. Esta es la playa donde llegan los huéspedes cuando vienen del muelle de Little Point. Aquí es donde llegan los huéspedes, del lado este de la propiedad. Empieza con la caballa número uno y va todo hasta la caballa número nueve, que es donde topa con el restaurante. En cuanto llega el huésped, hacen el check-in. El concierge los lleva a su habitación. So right here is the post with the room number. All the rooms are the same, all of them. Right here you have a pipe also that you can rinse your feet off after you're coming from the beach. You have the switch right here. It's for the lights that's up there. And you have also this switch is for the fan. Number one is the highest, number five is the lowest. So right here we have two switch. There is just one work so it would be the bottom one. And then you have the top one. It's not connected So you have the 20 thick either, this button right here. And you have this switch also. It's for the fan that over your bed head. Number one also is the highest, number five is the lowest. So you have perfect water right over here. Or may take care of it every day. There is a finish. You can have say chilled one of the beach bar. You just give your empty bottle. You have your key also right over here. This key is for that door over there. And this little one is for over there. You also have two switch right here. It's for the light in the bathroom. You have hot and cold water. Shampoo, body wash and conditioner is made on the island natural product you have right here. Top water is fine. You can brush your teeth. Just we don't recommend to drink it. So you also have beach towel, nano towel. This switch right here is for the light in toilet. And the toilet paper is fine. You can brush your resistance is made for it. Just with other stuff skills in the trash can. So we have a safe right here. You have a red button inside. You press on to that to do your code. So it's four numbers. And A to close. And then would be the same for numbers. And A to open. There is also a black button right inside. It's for the light. So breakfast is included in your package. Start from 7.30 in the morning until 10.30. You have lunch start from 12.00 to 3.00. You have dinner start from 5.30 until 9.00. Restaurant close at 10.00. Yoga and meditation is also included in your package. Start from 7.30 in the morning until 8.00. And then yoga start from 8.15 until 9.00. We have a beach bar on the left side of our property. You can have snorkeling gear, kayak, paddling board. It's all included in your package. It's open from 9.00 until 5.00. They do a happy hour from 3.00 until 5.00. So if it's full, if there is an option, it close at 6.00 just for you to know. Also, I'm at the reception desk from 9.00 until 5.00. If you want to arrange snorkeling, I can do that for you. If you want to arrange horseback riding or fishing trip, I can help you with that, gladly. Well, here we are right in front of the deck, which is in front of the restaurant. It's a very nice place where the guests can rest, take a drink, use wifi. The restaurant is the only place where there is wifi in the property. Here we are in the restaurant. The breakfast is fixed, always the same menu. There is French bread, pancakes, hash browns, eggs pochados, fruta con granola y otras cosas, además de los smoothies y jugos. También para el lunch, por lo general hay cosas ligeras como tacos de pescado, nachos, guacamole. Y thai, luego en la noche, tienen platillos thai. Y también platillos inspirados en comida centroamericana. Este es el área del lounge, donde los huéspedes pueden descansar, tomar una bebida en la sombra. También hay juegos para que se entretengan si es un día lluvioso. Y bueno, quiero llevarlos al área del bar también. Aquí están los smoothies y los jugos. Este es nuestro menú. Los smoothies más populares son el antibiótico natural, el Master Cleanse, el Energizer y el Nonicolada, que es mi favorito. El precio, como pueden ver, es aproximadamente 7 dólares promedio. Y son deliciosos, hechos con frutas frescas de la región. Estamos en el bar, donde hacen bebidas deliciosas. Tenemos un menú de bebidas elaborado por Jasper, el Mixologist, que consulta en Yemaya. Mi favorito es el Little Corn Daikery. Nuestras bebidas van de 10 a 12 dólares, dependiendo de la que el cliente escoja. Y además del menú especial, elaborado especialmente para Yemaya, también se hacen piñas coladas, margaritas regulares, lo que el cliente pida realmente. Esta es la recepción, donde los huéspedes vienen a preguntar todo lo que necesiten saber de la isla. Se les da información. También pueden reservar masajes aquí o tratamientos en el spa. Hacer cualquier pregunta que tengan relacionada al hotel, al restaurante, realmente lo que sea que necesiten. Pueden venir aquí a la recepción, donde casi siempre están Sandra y Inosca. También pueden comprar productos naturales hechos en la isla. Aceite de coco, con lavanda. También tenemos sea song scrubs y otros productos que se elaboran completamente artesanal y naturales aquí. Estamos aquí, justo en frente al Thriftwood Beach Bar, que está abierto todos los días, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es un super lugar para venir a relajarse, estar en el mar, tomar una bebida, comer lunch también. Es uno de los lugares favoritos de los otros turistas en la isla, porque pueden aquí disfrutar de la playa, que es la más bonita de la isla, es lo que dicen por aquí. También es donde nuestros huéspedes pueden pedir sus kayaks, sus paddle boards, su equipo de snorkel para poder hacer sus actividades. Y tenemos también la cuerda de equilibrio justo enfrente. Además de eso, el Beach Bar ofrece happy hour todos los días, de 3 a 5, con cervezas toñas y victorias a 2 dólares, o cocteles al 2x1. Justo enfrente del Beach Bar tenemos la cabaña número 16. Es ahí donde empieza y va todo hacia la izquierda, hasta donde topa con el restaurante, la cabaña número 10. Bueno, aquí estamos en el deck de yoga, justo enfrente del mar. Es un buen lugar para hacer meditación. Aquí es donde viven Michael y Julia. Su casa está justo entre la cabaña número 14 y la número 13, y justo enfrente del yoga deck de la playa. De camino al yoga studio y al spa, tenemos muchos árboles de aguacates. Este es uno de los cuartos de spa. Tenemos la mesa para masajes. También acá está el lavabo para lavar todos los implementos necesarios. Se hacen faciales, masajes relajantes de dip tissue, tratamiento de reiki, entre otras cosas. Casi todos los tratamientos incorporan ingredientes de nuestro jardín orgánico y son tratamientos muy, muy relajantes. Esta es la regadera al aire libre. Este es el yoga studio de la jungla, súper relajante, tranquilo, con muchísima naturaleza alrededor. El yoga studio de aquí puede alojar hasta 40 personas al mismo tiempo, para una clase de yoga, un poco apretaditos, pero sí se puede. También tenemos aquí todo lo necesario para las clases, los mats, los cojines, los straps, todas las cosas que se utilizan en la clase para ayudar a hacer los movimientos y los estiramientos. Rebeca ahora nos estará dando más detalles de la clase que ella enseña, que es la clase complementaria. Rebeca Gonzales, I'm a Holistic Yoga Instructor here at Yamaya. I'm also the Wellness Director, and I also do the Guided Meditations. I'm Nicaraguan American. The class that I teach is called Hatha Yoga. You could say it's a Hatha Flow, and it's geared for beginners. It's considered more of a gentle yoga. With Hatha Yoga, we hold the postures a little bit longer. We explore the asana, the posture, a little bit deeper. Than with a vinyasa flow, which is a little more vigorous. I also use sound therapy in my classes, as well as aromatherapy. That usually comes at the end of class, either the end of yoga or the end of meditation. I'm also a nutritionist here. So, with everything that I bring to the table, it's a very holistic approach to teaching meditation and yoga. This is our organic garden. We have a great variety of plants, herbs, fruits. We have lemon, lemon, potato, avocado, carambola, yuca, fruit and mango. This is the road to the village. It takes 25 minutes to reach there. It starts with a land path. And when you go into the village, you change a paved path. Before you reach the mallet and restaurants, you reach Sunshine through the same path. Sunshine is a small property, only one square of the little corner of the mallet. There are 11 rooms that are working. From the 1st to the 6th, they are occupied by Yemaya employees. Dave wants to have other 4 rooms that are in the property, working for the high season. Those will only have a double room, while the other 11 rooms have a double room and two individual rooms in form of litter. Each bath has a shower. However, there is no hot water, only cold water. The bath is only paper. You have to recommend that the guests bring their shampoo, their water, and other things that they need. And there is an air-conditioned. There is electricity in the hotel every day. From the 1pm to the 5pm. From the 5pm to the 1pm there is no electricity. The amenities are towels and cleaning services every day. The restaurant is open every day except on Wednesday and Sunday. On Wednesday, there is a hip-hop and reggae event where they have specials in the beer. The food is filled with tapas, so they are small portions. There are also menaces of billar. The restaurant is very comfortable. The restaurant is the only place in the hotel where you can have Wi-Fi. And they can also fill their bottles with purified water. Sunshine is a hotel for low-prepared travelers. And Yemaya is a hotel for vacation with a lot of style. So we can accommodate all the requirements of the guests, whether they have a low budget or a lot of money. See you then. Here we go. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video.